Maranata, Cristo viene, pueblo de Dios y amigos que estás escuchando, atento tus oídos a la palabra profética. Vamos a estar hablando eventos de la profecía, unas que se están por cumplir y unas que se van a cumplir en un futuro cercano, como es el arrebatamiento de la iglesia, el renacimiento del imperio romano, la aparición del anticristo, Rusia trayendo un ataque sorpresa contra Israel. Y muchos, verdad, sabemos que cuando se esté llevando a cabo esta guerra de God y Magot, es el mismo Dios que viene a defender a su pueblo, donde dice que durarán siete meses enterrando a los muertos y siete años quemando las armas. Es algo muy fuerte lo que viene porque son ya la guerra no son comunes y corrientes, sino que la guerra que viene viene con armas nucleares, donde destruyen, destruyen completamente naciones enteras. Y continúan estos eventos también, cuando vemos que este conflicto militar y mundial, centrado en el Medio Oriente con la batalla Armagedón, ahí Dios aparece directamente, perdón, el Hijo de Dios viene directamente también a defender a su pueblo de Israel y a todos aquellos que no se han dejado marcar por el anticristo, por la bestia salvaje del anticristo, verdad, y del falso profeta que es el que anda con él. Y no solamente este sufrimiento de la gran tribulación, que Jesús viene a pelear, que se le habla de la segunda venida de Jesús. Y este conflicto está ahí a finales de los siete años, pero también dice que el mismo anticristo, después que son cómplices, el falso profeta y el anticristo que andan de la mano, porque el falso profeta hace que le adoren al anticristo, porque el anticristo le exige, le exige que le adoren a él. Y entonces la gran ramera que va a renacer Roma, la religión más grande del mundo, lo dice bien claro en Apocalipsis 17 y versículo 16, dice bien claro, y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada, desnuda, y devorarán su carne y la quemarán con fuego. Después que el falso profeta anda de la mano con el anticristo y hace que todas las naciones le adoren al anticristo, ahora son ellos destruidos por el anticristo, porque lo que el anticristo viene es que le adoren, lo que no lo pudo hacer Satanás en el cielo, el mismo espíritu de Satanás se le mete al anticristo, como lo dice Apocalipsis 13, que es el espíritu de Satanás que está, mora en ese hombre, y allí él logra adoración, y dice que el que no le adore y no se postre, lo van a marcar con el 666 en su mano derecha o en la frente, si quieren comer, si quieren vender, quieren comprar, tiene que dejarse marcar, y cuando esas marcas se ponen, sabemos que ellos también van a ir al lago de fuego, donde va a ir el falso profeta, donde va a ir el anticristo, y donde va a ir Satanás, el padre de ellos, pero son multitudes las que siguen a este anticristo, aún son engañados los que estaban esperando al Mesías, el pueblo judío, y luego se dan cuenta de que era un falso, porque dice que en Apocalipsis 1.7, dice que todo ojo verá cuando venga la segunda venida de Jesús, y sus pies, dice que lo va a poner en el monte de los olivos, y se darán cuenta entonces ahí los judíos, ese pueblo de Israel, que estaban esperando al Mesías, que este era un falso Mesías, que el que había venido hace dos mil años era el verdadero, qué más acontecimientos proféticos, eventos que están por suceder muy pronto, aquí vemos también este conflicto militar, ¿verdad?, centrado todo en el Medio Oriente, por medio de la batalla de Armagedón, como dice en Apocalipsis, ¿verdad?, el 16, el 9, en todos esos capítulos, y Babilonia es destruida, así como se lo leí, Babilonia será destruida completamente, como lo dice, en una hora, dice, será destruida, y ahí vemos la segunda venida de Cristo a establecer su milenio, la paz por mil años, ¿por qué?, porque Satanás será, dice, amarrado por mil años, y comienza el reino milenial, y luego del reino milenial, cierra con la rebelión final del milenio, y vemos también la resurrección de todos los impíos, de todos los que rechazaron a Jesucristo, al Hijo de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, desde Caín hasta todos los hombres de todas las razas y colores van ahí a presentarse delante del trono blanco, como dice en el capítulo 20, del 11 al 15, y luego de eso comienza la eternidad donde se le habla cielo nuevo, tierra nueva y una nueva Jerusalén, que Dios te siga bendiciendo y toma bien en serio esta palabra de Dios, Cristo viene por su amada iglesia y viene pronto, Dios le siga bendiciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!